¿Cómo viene para Sagitario? Bueno, Sagitario tenemos a Camila, que anda por ahí, ¿no? Camila, está en el móvil. En calle. Está escuchándote atentamente. Está escuchándote atentamente, porque yo sé que Cami siempre está atenta ahí a las predicciones. Obvio. Bueno, te cuento. Sagitario, le voy a mandar un beso a mi mamá también, que es televidente de ustedes, y está ahí firme hoy, así que me voy a portar bien, porque si no, después no me va a saludar más. Bueno, les cuento con Sagitario. Sagitario viene muy bien este año, lo que resta del año, ¿viste? Porque está con todos los cambios, pero los Sagitarianos, lo que tuvieron también, a pesar de ser un signo de fuego, de que les gusta estar activos, que les gusta un poco el estar hacia afuera, supieron organizarse. Y en esta organización lo que lograron es de que dijeron, bueno, si no puedes vencer, únete a ellos. Dijeron, está listo, si no puedo salir, me voy a buscar alguna forma de quedarme, pero de quedarme como yo quiero. Entonces, se fueron organizando, y el problema que tienen, que yo siempre lo digo con los Sagitarianos, que son siempre haciendo algo, estar conviviendo con un Sagitariano debe ser medio complicado ahora, con la pandemia, porque tiene como la agenda de las actividades para salir dentro del hogar. Le ríen acá, sí que debe ser alguno de los Sagitarios no conozco nada. ¿Qué pasa con esto? Que si los demás están panchos diciendo, bueno, yo estoy acá porque no tengo nada para hacer, y vienen de Sagitarios y dicen, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, habría que hacer aquello, ya va a crear algún tipo de fricción o conflicto. Así que la gente de Sagitario va a calmarse, a no enloquecerse y a disfrutar un poco de la tranquilidad, de poder estar haciendo menos actividades. Es como unas vacaciones, una licencia obligatoria. Muy bien. Para el próximo, Mariela. Bueno, vamos a Capricornio. Capricornio, bueno, Capricornio les cuento. Capricornio con algunos achaques con lo que tiene que ver con el plano económico, como todos los demás, no es ninguna novedad, pero ellos de pronto por ahí se fueron organizando con lo que era ahorro, con lo que eran ingresos anteriores, con el estar de pronto manejando la economía en forma más directa o más organizada en familia, como quien dice. Y ahora, bueno, al tener esto de que están todos en la misma situación, se ha encontrado con que tiene que salir a buscar sus propios ingresos. Y en esta época no está encontrando el cómo. Mucha gente de Capricornio va a tener que saber decir no puedo y necesito. Palabras mágicas que a veces uno tiene que saber entrar en ese punto de la humildad y decir bueno, está listo, voy a dejar que me ayuden porque yo no estoy pudiendo llegar como debería llegar a mi estilo de vida normal. Entonces, esto obviamente a veces cuesta, pero ustedes estaban como una economía colaborativa familiar y usted ahora no está podiendo aportar, no puede aportar, bueno, mala suerte a dejar que los demás se esfuercen un poco más y los que están en su entorno a comprender de que en este momento no es que no quiera la gente de Capricornio ayudar, sino que no puede. A veces esto puede ser por una mala organización anterior o puede ser también porque está, le tocó cómo está la situación. Claro. Vamos ahora a Acuario, ahora sí. A ver, Cata. Bueno, Lucía, te explico. Yo te había dicho al principio de año, año de cambios. No era esta la idea, pero era año de cambios. No, sí. Con algunas modificaciones. Y esto te está llevando a la gente de Acuario a la instrospección pura, 100%. El conocerse, el poder verse hacia adentro y de esto es como un trampolín, pero un trampolín para salir bien. Ustedes van a aprender a conocer más sus debilidades y sus fortalezas y esto nos va a ayudar a que ustedes de esta situación salgan fortalecidos. Esto está bueno, ¿por qué? Porque el estar un poco en calma, en tranquilidad, en alejarse, el proceso, el famoso proceso que están diciendo mucha gente, de pronto psicólogos y todo más, que es el proceso de la oruga, el estar en el capullo para después salir hecho una mariposa. Vos ya sos una mariposa, no importa, pero bueno. Todos los acuarianos son gente que les gusta mucho, todo ese tema de la apariencia, del verse bien y todo lo demás. Pero en esto se van a salir más fortalecidos lo que tiene que ver con lo espiritual. Así que aprovechar, a mirar hacia adentro y aprovechar esto como un paso positivo, un cambio positivo para... Genial, me encantó. Bien. Perfecto. ¿Quieren saber algo de lo económico? Sí. Con el libro de Carla vamos a estar re bien, pero... Viene el mismo proceso, porque en lo económico justamente, si han estado haciendo cosas que no son lo que le ha colmado 100%, van a buscar otras actividades después de este proceso, que sí realmente, no va a ser por el plano material, por lo que le paguen simplemente, sino que va a ser más por lo que le gusta hacer. Me encantó. Bien. Buenísimo. ¿Alguien como más empoderados? Perfecto. Palabra que se usa mucho ahora. Muy bien, bien, bien. Y finalmente vamos a... Pisi, bueno, Pisi está. Pisi, ¿qué les voy a decir? Pisi, yo ahí me incluyo porque es súper sociable. Somos amigos hasta de los tachos de la basura. O sea, nosotros, el tema cuarentena divino de estar adentro, porque nos encanta estar adentro, pero obvio, nos encanta estar adentro con la casa llena de gente, generalmente, o en nuestros espacios de soledad, pero con actividades donde también incluyen a personas. Nos tuvimos que adaptar todos. Los pisianos, lo que tiene, bueno, igual que Scorpio, es que agarró lo que es tecnología, todas esas fuentes, el WhatsApp, todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Para salir a las anchas a hacer todo lo que quisieran. Y ahí están con TikTok. Yo no lo uso TikTok particularmente, pero tengo muchas personas que son pisianas que me dicen, ay, mirá, yo soy de Pisces, y está cocinando la tortilla y está ahí, estoy haciendo una tortilla, están todo el día conectados. Porque necesitan ver gente del otro lado, y bueno, y está bueno en ese aspecto. En lo económico, un caos. Un pisiano organizado no existe, así que hay algunos pisianos organizados, pero depende del ascendente que tenga. Por lo tanto, si ya el pisiano anteriormente venía en el día a día, ahora está en el día de marzo, del 13 de marzo, y ahí quedaron. Así que están como usando su creatividad para hacer actividades y proyectos y cosas que le generen ingresos, pero por lo que ellos saben hacer. Por lo tanto, mucha gente de pronto vendiendo comida, vendiendo ropa, vendiendo otro tipo de cosas, a través de lo que tiene que ver justamente tecnológico. Así que los pisianos se rehicieron, salieron, cruzaron de un charquito de agua a otro, el pececito saltó a otro charquito de agua, y ahí empezó un poco a ser más creativo. Y está bueno porque la economía, no le importa mucho al pisiano el dinero, pero sí lo está ayudando para poder pagar cuentas y vivir tranquilamente, sin mucho estrés, y en su hábitat, en su pecera, sin moverse mucho. Muy bien, Mariela. Completo, la verdad. Completito. Quedamos más o menos con el mundo conforme. Te quiero pedir nada más que un favorcito, chiquito. Muchas personas me consultan, porque obvio están todos, más que nada por la parte económica hoy por hoy, que se quieren tirar las cartas y están todos queriendo saber un poco el futuro, porque esa astrología es para todos los signos, es para todo el mundo. Pero la gente quiere saber su problema personal. Yo les quiero decir, yo estoy atendiendo, obviamente no estoy todo el día atendiendo, porque tengo vida también, pero bueno, me estoy organizando con las personas que realmente tengan algún problema puntual y que sea importante, me pueden ubicar en las redes sociales y lo hacemos por Zoom o lo hacemos por WhatsApp, de alguna manera. Y la parte económica no es tampoco lo que estamos persiguiendo, así que me pueden mandar preguntas, no hay problema. De alguna manera lo vamos contestando. Con paciencia. Pero también, ¿se acuerdan que yo el año pasado, en diciembre les dije, porque yo ahí sí fui bruja y vi venir las cosas a futuro, que yo estaba con un emprendimiento que se podía hacer a través de las redes sociales y que era un emprendimiento en el cual ahora, en este momento, se hizo todo virtual y la gente está necesitando trabajo. Si necesitan alguna forma de ingreso rápida, se comunican conmigo, que les voy a explicar cómo lo tienen que hacer. No hay que invertir dinero, no hay que hacer nada y es un proyecto solidario donde estamos ayudando a mucha gente. Así que, en este momento, dos cosas en las que yo puedo ayudar. Primero, tirándole las cartas al que necesite, no importa lo material, eso después se ve. y dándoles una manera de poder ganar dinero desde sus casas a las personas que en este momento no tienen cómo. Así que, es lo que yo puedo aportar con mi granito desde donde yo estoy, desde mi lugar. Es lo único que les puedo dar. Así que, los que necesiten, se comunican conmigo por donde quieran. Todas las redes sociales me ubican y ahí estoy para ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariela, por este contacto. Nos vemos en la próxima. Un beso grande. Chau, chau. Para todos los televidentes y para ustedes. Bueno, ¡Gracias!